¡Aplausos! 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 Él está, estoy seguro que él está con nosotros esta noche. Estará acá matando de risa. Y bueno, ahora... Está su hija presente. ¡Ahhh! ¡Qué bueno! Y este... ¡Ahhh! ¡Aplausos! 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 ¡Dios mío! ¡Gracias! Bueno, este... Gracias por venir. Tu padre, gran amigo mío, tuve el honor de dirigir a uno de los mejores autores de Paraguay. Y para mí, fue la pérdida de estar con nosotros combinando. Y por eso le puse a nuestro amigo. Y este... Bueno, ahora voy a entregar, vamos a entregar. Te paso a luz apenas la... La... El micrófono. Y muchas gracias por escucharme. ¡Aplausos! 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 ¡Qué emoción! ¿Verdad? Es que hizo que haga una persona tan especial. Así que creo que todos los que nos conocimos nos emocionamos. Albert también. Albert también. Están tan joven. También nos emocionamos todos. Están jóvenes. De verdad, me mira el duro. Es muy lindo. Sí. Es muy lindo poder entrar a esta página. Voy a poder ver los capítulos. Si todavía no vieron, les invito a que entren. Porque los que vimos a la época, nos vamos a acordar de algo tan lindo y los que no. Bueno, van a conocer esto que es fantástico. Bueno, vamos a hacer...